Emir representará a un niño que no respeta, a las niñas como Pascal. Y Marcelo, su padre, no hará nada para corregirlo. Al contrario. Eres tonta, eres mujer, no puede, no puede. ¡Oso! Que no te pide, que no te pide. ¡Pinta! Ya, no, salta la mano. ¡Sale! Eso, mi campeón, eso. ¿Y tú? ¿Qué harías? Desde el primer momento, Emir comienza a hostigar a su nueva amiga. ¿Puedes seguir jugando con Barbie? ¡Qué tonto! Sí, ¿por qué? ¿Por qué ves con mi Batman? Mira. ¡Pobre tu Barbie! ¡Mira cómo se pegan! No, no le hagas a mi juguete. Que las niñas son tontas. ¿Para qué juegan con estas tonteras? ¿Por qué son tontas las niñas que juegan con Barbie? Porque las hombres o las mujeres son mejores que las mujeres. Mi papá siempre dice eso. ¿Ninguno es mejor que el otro? No. Las hombres somos mucho mejores. ¿Por qué? Ya, pues, pasa, mi mamá. Pasa, mi mamá. ¿Eh? Ya, pues... Las mujeres no pueden hacerlo. Mira si no pueden. Mira que son tontas, no pueden. Ya, toma. ¡Oso! ¿Y papá? ¿No puedes? Al parecer, ella ya escuchó el mensaje machista de nuestro actor a su hijo. Como tú, el niño ya está con los putos. No, que el niño está con los putos. Sí, pero... Tú eres el papá del niño. ¿Ah? Tú eres el papá del niño. ¿Todo aceptas que haga esto con los niños? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? Yo no encuentro machista con usted. ¿Tú porque le estás más encima? Sí, yo soy machista. ¿Qué es eso? ¿Así es la vida, no? ¿No sé, es verdad? ¿Qué tiene? No es verdad. Nosotros tenemos lo mismo que nosotros hombres, ¿por qué no? No, mi papá dice que no. ¡Dios, pibes! Bueno, es que así el niño no. Así me cierran. Además, no somos iguales. Eso es eso. Está claro que no somos iguales. Entonces, ¿qué? Ustedes se nos han hecho. Tiene que jugar, ¿qué no va a estar ahí casi llorando? Porque no le tiene que pasar a la niñez. ¿Ah? ¿Qué está lindo? ¿Qué está lindo? Sí, pero es que si así se aprende, tiene que aprenderse a respetar de pequeño. Si no, lo pasan a llevar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo lo puso la niña? ¿La niña que no se puede defender? ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero lo que pasa es que en la anatomía, uno es más fuerte que uno, el otro que el otro, ¿no? Pero sí. Sí puede ser más difícil. La niña puede ser más feliz. Porque obviamente si tú le dices todo el rato al niño que él es más fuerte, el niño es más fuerte. No sé, yo quiero que mi hijo sea fuerte y que llegue a la cima. Está bien, pero no va a ser más fuerte quitándole las cosas a la niña. Al contrario, lo estás creando para que sea un marido. ¿No? ¿No? ¿Cuándo es grande con la mamá? Acuérdate que cuando sea grande, el niño va a tener serios problemas con su novia. Y va a barrer con ella y va a pasar tres segundos en la comisaría. Solo le enseño a ser fuerte, nada más. Yo estaba caerlo, yo estaba caerlo. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Soy el preámbito que haría. Al final los papás son los que llevan la batita en esto. Si los papás no corrigen a los niños, entonces uno qué puede hacer. No se puede hacer nada. O sea, yo si le intento sacar las muñecas al niño, el niño va a seguir haciendo lo mismo. Por lo menos decirle algo al papá para que la corte de una vez o lo piense por lo menos. No sé, yo quiero que mi hijo sea fuerte y que llegue a la cima. Está bien, pero no va a ser más fuerte quitándole las cosas a las niñas. Al contrario, lo estás criando para que sea un mariconazo cuando es grande con las mujeres. Es un maltrato hacia el mismo niño porque psicológicamente le están creando una mente que ya no existe. Porque en este momento, en esta época, el maltrato hacia las mujeres ya no vaya. O sea, no es como hace años atrás que las mujeres agachaban el morio y todo. Ahora no, somos todos iguales. ¿Para qué juega con estas tonteras? Mi papá siempre dice eso. ¿Ninguno mejor que el otro, o no? No. Tú fuiste la primera en reacción. Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza? La verdad es que me dio bastante impotencia. Una, ver que la gente lo normalizaba. Un niño molestando a una niña y que nadie hacía nada. De hecho, también por eso me fui, porque me di cuenta que el papá estaba ahí. Y tampoco podía pasar a llevar al papá como para meterme en la situación. O sea, estamos tratando de que tengamos más igualdad de género y hasta criando un hijo machista. Le pedimos a nuestro actor que sea más violento con Pascal. ¿No puedo salir de columpio? No. ¿Entonces a juego la pinta? Bueno. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Oye, me dolió. ¿Ya, pues, estoy jugando? Que no te pide, que no te pide, ¿eh? ¡Eso, mi campeón, eso! Venga. No se deje vencer con la mujer. Venga. Ya, pues, párate. ¿Viste que con la mujer no se va a jugar? ¿Sí, tú, papá? Sí, pues, sí, pues, yo te dije, no juguís con la niña. Las niñas son delicadas, se ponen a llorar. Niñita. ¿Para qué querés jugar si te voy a caer? Párate. Oye, pasame mi gorro. Trabá, alcántalo. Hace que se pare, que se pare, que se pare. Tengo. Arranca, arranca, arranca. No puede, no puede. Es niñita, es tonta. Atrápalo, atrápalo. No puede. Oye. No, que tú eres muy débil. Así no se juega. Corre, corre, corre. Que no te pegue, que no te pegue. Que tú no sabías jugar, por eso. ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Ya, po! No, porque es muy débil, niñita. Arruinan toda la diversión, ¿no? Ya, tranquilo, sí. Es que matan todas las mujeres. Yo te dije que jugabas con mujeres, que te iba a pasar, son todas lesitas. Se suman más testigos a la escena y Emir aumentará el nivel de agresividad contra Pascal. Ya, po, me toca a mí. ¿Tú eres mujer? ¿No deberías estar aquí? Ya, po, sácala, po. Sin niña. ¡Sale! 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 Bien, bien, bien. ¿Viste que pudiste? ¿Viste que pudiste? Así se hace, po, campeón. Así se hace. Dale, 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 dale. Tenés que ser, tenés que ser, tenés que ser más fuerte. ¿No están jugando? ¿No se conocen a nada? ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís que vete a la niña de tu madre? No, yo no le he dicho eso. Solamente le dicen que se imponga nomás porque es más grande. ¿Cómo? O sea, en la victoria de esta humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo le estáis diciendo que vete a la niña de tu madre? ¿Pero yo qué le he dicho? A ver, pero dígame. ¿Te estás impongando todo el rato? Que le empuje, que él es más fuerte. ¿Cómo va a ser más fuerte? Pero si hay que enseñarle de pequeño que sea fuerte. A pegar a las mujeres. No, yo le estoy enseñando que sea fuerte en la vida. ¿Con quién sea? Nunca, te juro que impresionante. O sea, te vas a hacer. Pero todavía no entiendo por qué. Acabais de hacer que un niñito gote a una niña. A mí me enseñaron que hay que triunfar. Yo lo único que le enseño es que sea fuerte, nada más. ¿Dotando a las mujeres? O sea, eso no es un juego. La niñita se estaba columpiando y le hiciste que tu hijo la votara del coluncio. Pero esos son más débiles. No, las mujeres no son más débiles. ¿En qué mundo viviste? Pero si se están jugando hace rato, están jugando. No. Así aprenden. Si es que una mujer que es más débil y que por eso se la vaya a votar del coluncio, eso no es un juego. Está lejos de ser un juego. Esa es la verdad. No es el problema de este país. No es la verdad. No es la verdad. Y si tú crees que ser más fuerte físicamente el álbum, gracias a tu hijo, estáis cagado. O sea, ojalá... O sea, ojalá... A mí me enseñaron así y no me ha ido bastante bien. No. Así son las cosas. Yo se las enseño así como son nomás. Oye, no escuché a la gente como él. Ah, eso, precioso. No escuché a la gente como él. Te quemaste, te enojaste, te enrabiaste y fuiste Frank que lo dijiste bien claro. Ahora, si tú te fijas, esto es un ambiente público, había familias y de repente fuiste la única que reaccionó. Dale, 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 dale. Tienes que ser... ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ser ir la historia de esta humanidad. ¿Qué tenemos que hacer para combatir al machismo en Chile? Educar a los niños desde chicos que son iguales a las mujeres. O sea, que somos todos iguales, no solo las mujeres y los hombres, sino que los inmigrantes, todo. Y no hay cosas para hombres ni cosas para mujeres. O sea, de hecho, su mamadera puede ser rosada, se puede vestir. O sea, no existen. Esas son cosas inventadas por nosotros. Y que hoy día rigen la manera de actuar de las personas. Entonces, desde el comienzo. Que el deporte es de hombre o es de mujer, que el autito, que la muñeca. Todo eso va haciendo que sea una sociedad que estamos hoy día que es terrible.